Muy buenos días y bienvenidos a su segmento Vive Fitness. Yo soy Robin Durán y hoy vamos a estar trabajando las piernas. Así que si usted está en casa, viendo la televisión, viendo la novela o está limpiando, bueno, vamos a tomar estos utensilios de limpieza como son los trapeadores, las escobas y vamos a sacarle provecho porque estos nos van a ayudar a estar más fit, más definidos y le puede sacar mucho provecho. Además, vamos a aprender unas técnicas de cómo recoger cosas que están en el piso sin dañarnos la espalda y a la vez trabajar los músculos. Como les dije previamente, algo tan simple como un palo de escoba o de trapeador es un arma mortal contra la celulitis y la flacidez. Voy a enseñarles unas técnicas para trabajar las piernas, definir las pantorrillas y trabajar las pompis. Bien, empezamos aquí con un set. Piernas a la altura de los hombros y empezamos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esto es hasta diez y apretando todo el cuerpo a la vez. Al llegar a diez, hacemos el próximo ejercicio que es igual, simplemente que piernas abiertas y empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El último ejercicio de este set es punta de los pies juntos y subimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Luego de hacer el ejercicio de las pantorrillas, ahora vamos a trabajar las piernas que yo sé que a muchas de ustedes les preocupa. Así que vamos a arrancar trabajando los muslos de esta manera. puntilla. Vamos a bajar con el palo del cubo al frente, así. Ahora vamos a una parte que le preocupa mucho a nuestras televidentes, que son pompis. Apoyamos ambas manos para buscar el soporte y equilibrio. Estiramos la pierna hacia atrás y trabajamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta llegar hasta diez. Pero siempre apretando todo el cuerpo, las piernas manteniendo los rígidos para tener más trabajo de core y más contorno en el ejercicio que estamos haciendo. Bueno, ya vieron que fue bastante fácil. Así que si están en casa, tómense cinco minutos de su tiempo para hacer estos ejercicios que les van a ayudar a lucir increíbles para el verano. Yo soy Robin Durán y esto fue Vive Fitness. ¡Gracias!